Hola y bendiciones familia, les habla Cándido Vier, tú sabes, arrancamos de una vez con el Giloscopio. Este es tu espacio de crecimiento en la fe y hoy tenemos un mega y ultra super tema para seguir acercándonos más a Dios. Para esto, lo voy a decir el tema y para que tú sepas, el tema es ¿Cómo me llamaste, Señor? Y para esto tenemos un sacerdote desde México que va a compartir con nosotros su testimonio en esa llamada. Así que no te muevas, que arrancó este es tu espacio, el Giloscopio. Enseñó que en Cristo todo es mejor. Familia, damos las gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad y así como les dije al inicio, tenemos un mega y ultra super invitado que es el Padre Rafa Saucedo. ¿Dónde están los invitados? Hoy nuestro querido Padre va a compartir con nosotros cómo el Señor lo llamó. Así que damos la bienvenida, de verdad, querido Padre, ¿cómo se siente? ¿Cómo está todo? Muchas gracias, Cándido. Pues muy bien. Acá muy esperanzado en que ya pronto pase todo lo que estamos viviendo en todo el mundo. Esperanzado en el Señor acá desde México. Les mando un saludo y un abrazo fraterno a todos. Amén, amén. Desde acá, desde Dominicana, recibimos ese abrazo y desde aquí lo compartimos para el mundo entero. Así es. Entonces, Padre, ya es sacerdote, pero antes de este hermoso descubrimiento de esta vocación, de este llamado a servir a Dios por medio del sacerdocio, de la vida sacerdotal, ¿cómo? O sea, ¿cómo fue su llamado? Cuéntenos esto. ¿Cómo era Rafa antes de ser sacerdote? Y dices descubrimiento y así fue porque ni por aquí me pasaba la vida sacerdotal. Les voy a contar un poquito de cómo el Señor me fue encaminando y me hizo voltear a ver la cruz. Y ver en la cruz una oportunidad y una invitación donde Él me decía, Súbete a mi barca y te voy a ayudar a lugares tranquilos, pero a lugares que exigen retos. Entonces, así comenzó todo. Yo siempre, desde pequeño, mis papás, mis papás se conocen en la iglesia. Son gente que desde chiquitos era ir a la iglesia los domingos en familia, estar en los grupos de jóvenes. Entonces, mi mamá es de Durango, México. Mi papá es de Nuevo León, México. Y de pronto Dios hace que todo confabule para que mi mamá de Durango se venga a vivir en Nuevo León. Y aquí en Monterrey, Nuevo León, los dos se conocen en la iglesia, en el grupo juvenil. Y entonces ellos desarrollaron su vida apostólica en medio del grupo de acción católica juvenil. Se casaron ahí. En su foto de bodas están todos los grupos parroquiales acompañándolos, los sacerdotes que les conocían. Ellos eran personas muy entregadas y su amor, desde muy jóvenes, lo consagraron al Señor. Ellos se casan y tienen cuatro hijos, fruto de ese amor. Tienen a Maribel, a Jorge, a Brenda y a Rafael. Rafael fue el pilón. Rafael no estaba en los proyectos. Pero Dios ahí me mandó. Y entonces aquí empieza mi historia. ¿Por qué te digo que aquí empieza mi historia? Aquí en México el 10 de mayo celebramos el Día de las Madres. Entonces mamá me recordaba, le hablé por teléfono para felicitarle, me decía, estaba recordando justo que en mis embarazos todo fue pues muy bonito, de los tres primeros. Pero tú, fue algo complicado. Fíjate que el tercer mes de embarazo de mamá, tiene su cita con el ginecólogo. Y entonces el ginecólogo que la había atendido en los tres partos anteriores, era un ginecólogo de confianza, pues le dice que estoy muerto. Que sí está ahí la bolita, el niñito, pero que estaba muerto, que tenía que ir a alegrado. Entonces mis papás muy tristes me dicen que se fueron, regresaron a la casa llorando. Y entonces al siguiente día van a esta cita para el degrado, pero mi mamá estaba muy confundida. Ella decía, pues yo sé que cuando pasa esto, pues hay temperatura, te sientes mal, esto y lo otro. Y se empieza a incomodar mucho y le dicen, papá, no, es que debe de haber algo más. Recordemos que esto fue hace más de 35 años. Entonces la medicina en aquel entonces era un poco más rústica. Y les dice el doctor, pues hay algo, pero es muy caro. Es el ultrasonido, el eco. Entonces apenas estaban saliendo las ecografías de aquellos momentos. Y dicen, papá, pues no, tenemos que estar seguros. Háganle lo que tenga que hacer. Bueno, pues lo sacaron de donde estaban, los llevaron a que hicieran el eco a otra salita. Y entonces el doctor que le está haciendo el eco le dice, mamá, ¿y quién la mandó? Pues mi ginecólogo de toda la vida. Y usted ya estaba para el degrado. Sí, nada más que yo estaba muy nerviosa y estaba muy desconcertada. Y les pedí que otra opinión. Y entonces dicen, no, aquí está el niño. Mire, se está moviendo. Y le enseñó al monito y ahí todo formado. Pues ahora estaban llorando, pero de la felicidad de que, pues ahí estaba, ¿verdad? Vivito y coleando, como decimos acá en México. Y entonces ahí empieza como que la historia de mi vida. Como que primero ya no y estuve a unos minutitos de que se tomara una decisión que a lo mejor no estuve aquí, pero los planes de Dios son perfectos. Y entonces, pues nace ya Rafael, el cuarto hijo de esta familia, el pilón que me decían al principio. Y entonces comienza una vida normal, cotidiana dentro de una familia católica, unida a una familia de oración. Pero aunque mis papás toda su vida, todo su matrimonio nos enseñaron que teníamos que ir a misa en familia, nos sentábamos todos en la banca de adelante los seis y los domingos y todo, y la convivencia y la comida después de la misa. Pero empezamos a crecer y entonces se complicó un poco más. Ya uno no quería ir y el otro iba un domingo así, dos no. Y entonces a Rafael le empezó a pasar eso también. Entonces me empecé a esperar un poquito de mi familia. Mis ideales eran estudiar leyes, derecho. Yo quería ser un abogado y desde chiquito se me daban esos lotes de la abogacía, de defenderme de todo. Me acusaban de algo y yo sacaba que los derechos del niño en el artículo 3 de la Constitución. Y yo ya estaba, pues ya preparándome para estudiar derecho desde pequeño. Pero, pues Dios también tiene otros planes. De pronto me empieza en mi adolescencia a gustar mucho la ciencia. Entonces me meto a estudiar todo lo que tiene que ver con física, todo lo que tiene que ver con química, y me empiezo a enamorar de la química, de las ciencias químicas. Y entonces dentro de mi preparatoria había una materia que nos ayudaba a descubrir o asesorar en qué nos podríamos desarrollar. Entonces hice un examen, hice un quiz que me hicieron y me salían dos carreras que probablemente pudieran ser la carrera de mi vida. Una de ellas era la química y la otra eran las comunicaciones. Ok. Y yo, no, pero comunicaciones no. Comunicaciones no, yo no quiero ser ni artista, ni conductor, ni... Entonces, y resulta que también ya fui eso, ¿verdad? Me río, me río por eso, padre. Sí. Y entonces, pues me dedico a la química, a las ciencias químicas. Voy a la Universidad de Ciencias Químicas, veo los planes de estudio y me interesa mucho la ingeniería química, de los procesos químicos de las empresas. Y todo yo con una visión, ya de que pues todo hoy en día va a ocupar de un proceso químico, todo lleva química y entonces, pues ahí voy a tener un amplio área de trabajo. Para esto yo empecé a despegarme un poco de mi familia. Yo no iba a la iglesia, mucho iba, contadas veces, algún domingo que se me olvidaba que no iba, iba. Y mis papás siempre, nunca perdieron la esperanza de que se volviera a vivir lo que de pequeños hacíamos, ir a misa con ellos en familia. Hoy, gracias a Dios, volvemos todos los seis, ahora con una familia más grande, llena de niños, a estar juntos en las Eucaristías. Ahorita pasando por esta etapa de transición, pero cada quien viviendo su fe desde su hogar. Entonces, eso es muy interesante, como el Señor no solamente fue transformando mi corazón y purificándolo, sino que ha ido purificando el corazón de toda mi familia. Porque al final de cuentas, la vocación nace de una familia. Eso es muy importante. Y no necesitan ser la mejor familia, y no necesitan ser la familia de las mil virtudes, sino tienes que ser una familia normal, con un corazón humilde para escuchar al Señor. Dios se va a encargar de los demás. La oración de mis padres fue la que nos salvó a todos, la que nos hizo descubrir al Señor en algún momento de nuestra vida. En mi caso, Rafael, muy en concreto, voy a dar un salto hasta los 20 años, pues yo no conocía bien la estructura de la iglesia. Mis papás, yo los escuchaba que ellos, por ejemplo, los lunes decían, vamos al grupo de matrimonios, los martes decían, tenemos junta de consejo parroquial, los miércoles decían, vamos a misa de siete, los jueves decían, tenemos hora santa, los viernes decían, tenemos sesión grupal. Y entonces, pues todas las semanas estaban, y el domingo, pues la misa obligada, ¿verdad? Y entonces para mí era común escuchar que mis papás iban a la iglesia, que hablaban de sacerdotes, que hablaban de horas santas y todo esto. Cuando yo escuchaba hablar de eso, no era algo raro para mí, porque eran cosas que se oían en la casa. Es como en la química, la nomenclatura de las cosas la conocía, pero no sabía qué significaban. Y entonces un día ya... Padre, 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 un día, un día. ¿Usted sabe lo que pasó? Que en este programa, el giroscopio, un día, así como dice el padre, que no se le olvide, padre, donde se quedó. Porque un día, un día como hoy, nosotros vamos a una pequeña pausa en este espacio, el giroscopio. Y al retorno continuamos donde se quedó nuestro querido padre Rafa. En un día, ya ustedes saben lo que nos va a pasar luego de un día. Así que no te muevas, que seguimos en este espacio, el giroscopio. Tentaciones vienen, échense pa' allá. Tentaciones vienen, échense pa' allá. Que en Cristo me gozo, de verdad, verdad. Que en Cristo me gozo, de verdad, verdad. Seguimos en fiesta confiados, en su promesa vengamos, bailamos, gozamos. Las manos las levantamos, en Cristo se...